Hola Tremendings, bienvenidos a Tremendings Games Hoy voy a convertirme en patinadora Voy a jugar a la aplicación patinadoras Y voy a tener unos looks, unos bailes Vais a flipar, eh, siempre me ha encantado patinar Y seguro que a vosotros también Así que vamos a probar la aplicación Ay, estos patines además no son en línea, eh Son de cuatro ruedas que son los que yo usaba cuando era pequeña Y me encantaban esos patines blancos Que yo veía por la tele, era mi debilidad Bueno, tengo que elegir un personaje De todos estos, hay más, no hay cuatro Abba, Mary, Judy o Kate Pues, ay, voy a elegir A Mary, ¿no? Que es así morenita O a Kate, porque luego les puedo cambiar el look Es que me gusta el pelo negro, como el mío de Mary Pero luego me gusta mucho el look De Abba, si tuviera que elegir un look yo me quedaría Creo que con el de Abba, pero con otra camiseta Ay, venga, voy a elegir a Abba y luego Le cambio el color del pelo, si me dejan Espero, dice, hola Maddie He visto que eres roller skating, que estuviste patinando Ayer en la pista de skate Y le contestaba, oh yeah ¿Quieres ver como patino o algo así, no? Pienso que me podrías enseñar Ah, pues sí, seguro que él me va a enseñar Me va a enseñar Sí, me dice que sí Pero primero tengo que elegir la ropa, que esto es lo más guay A mí lo que me gusta es elegir los looks No, lo de patinar, no importa Mirad, tengo desbloqueado todo el mapa entero Sí, como lo estáis oyendo El mapa entero Este, esta aplicación es muy del estilo Del de, eh, la reina del baile Que dice el Prong Queen Y aquí también, mirad, qué guay Pero esto es como más moderno Mira, si hago así, puedo acercarme, darle vueltas Vale, pues a ver qué me pongo Venga, tengo un mogollón de camisetas Que ya os dije que a mí no me gustaba la camiseta Guau, mirad todas las que hay Uh, vale, vamos a ver todo y luego se lo pruebo, eh Hay pantalones que son súper guays los que tiene Hay faldas Ah, mira, estos de lentejuelas Qué molores Bueno, falda también de flores Leggings, calcetines Bueno, vamos a elegir Vamos a ver Yo es que ya he visto un pantalón que le voy a cambiar A mí me ha encantado este, qué chulo Como roto y con lentejuelas Me encanta, vamos a coger las estrellas porque luego nos dan premios Y la camiseta Buah, está súper guay Pero no me gusta cómo le queda A ver esta Eh, es muy bonita Con encaje por aquí, por arriba A ver, esta verde también me mola Y esta Ay, que me dan un premio ¿Qué me dan? ¿Qué es esto? Ah, no, que luego igual me dan como botón Para hacer ¿Qué es esto? No, que no acabé Que no, ¿qué he hecho? No Ay, no me dejan No me dejan No me he podido cambiar Paciencia, luego vuelvo Porque no he acabado el look No era la ropa que yo quería Esta Ay, qué mono este entrenador Me gusta Es Johnny Ah, pues Johnny Es el puesto de los helados Muy bien, muy bien Johnny Vale, pues venga, vamos Están enseñándome a bailar Mira, 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 mira Mira, mira Voy a hacer el espagas A ver, eh Yo si hago eso Me rompo las piernas Básicamente Y la última Tiene arte esta chica, Ava, eh Vamos a ver cómo queda el baile Atentos Me están animando todos mis fans Contra quién juego Esto es como el Street Fighter Que había hace años Que era de lucha Pues esto es de lucha de baile Ja, ja Que, que, que No, que Son un poco así Barrebajeras Parece que haciendo así A ver Venga, Ava Ey, que le puedo poner Brillis, brillis Mariposas Mira, 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 mira Como que Y ahora viene ella Pero es que era mi primer día Perdona que te lo diga Uy, como mueve la cadera Vale, lo está haciendo mejor que yo Hay que reconocerlo Tremendis Mira Pero eso más que patinar Eso es menear el esqueleto, eh Yo patino Uuuu Bueno, a ver en qué puesto Hemos quedado con esta chica En los bailes Venga Tres Dos Uno A ver quién gana Uuuu Vamos a empate Empatamos Ah, no, he perdido yo Pues mira que buena suerte, ¿no? Bueno, esto era Para tantear el terreno Tremendis Ahora lo que vamos a hacer Es hacer de verdad Todo Pasar por el hair salon Por el make up Por el spa Por las uñas Por la clínica Y la ropa, ¿vale? Así que vamos a empezar Yo creo que en el spa Porque ahí es donde Le pondrán la mascarilla de cara Los pepinos en los ojos Y todo eso Digo yo Vamos a empezar Con este Que me gusta a mí este Así Que estás un poco sucia De la piel Esto está de no ducharse En una semana Por lo menos, ¿eh? Y esto no lo arregla Ahora de repente aquí Violeta Perdona que te lo diga Hay que cuidarse la piel Todos los días Bonita No aquí un día en el spa Y ya te crees que ya, ¿eh? No Venga, vamos a los pepinos En los ojos Que esto Descongestiona las ojeras Aquí le vamos a quitar ya Venga, te vamos a echar La cremita de los granitos Y ahora vamos a eliminar Esos granitos Con cuidado ya Es que esto no se hace así Yo no sé por qué De esta aplicación Lo hacen así Para la nariz Para los puntos negros De la nariz Venga, que te lo arranco Perfecto Ay, que mona está Ahora el vapor Para la cara Listo Ahora esto no sé Para qué vale Bueno, para Quitar las arrugas Ah, no, para las pestañas No sé para qué vale Tremendín No sé para qué vale Ahora el maquillaje Es bueno Unos polvitos del sol Así Para que no te den Los rayos del sol Así Y el perfume Este, como el de la aruquina Que huele Uy, que rico huele Por favor El de la aruquina, ¿eh? Que lo tenemos en nuestra web Uy, huele parecido, ¿eh? Y algo más Ay, que todavía me quedan Conseguir monedas Así como consigo yo más monedas Si ya lo he hecho todo Venga, pues otro en la nariz estos A ver si me dan más estrellitas Esto Bueno, pues nada Yo creo que ya está Yo quería conseguir 100 estrellas Más colonia Venga, te voy a probar otra colonia Bueno, pues nada Nos vamos al mapa Porque veo yo que nada Ya está toda mona Y ahora es el momento De hacerse las uñas Hombre Por favor, las uñas Tenían que poner también patinadores Chicos, ¿no? Estoy pensando yo Porque solo hay chicas Vale Uñas no muy largas Porque para patinar No se puede con las uñas muy largas De color verde Que me gusta mi verde O una de cada color Como Ines de miércoles Otra rosa Bueno, como fucsia, ¿no? Así agranatado Otra azul ¡Ay! Ya tengo 100 Menos mal Menos mal Ya estoy en el level 2 Ahora nos faltan más uñas Espérate que no acabe No Naranja Y por último Turquesa Y esa varita mágica ¿Qué es? ¡Ay! Que puedo poner flores también Y de todo Tremendings Voy a poner pegatinas ¡Ay! Mira esta, por favor No lo había visto Pues venga, esta De estrella Es súper guay Esto no lo había visto yo En la otra aplicación Anillos Oye, este Este, este Este es muy bonito A ver No, ese no me gusta Este Quiero este Le voy a poner en el gordito Este Y este Y este Qué bonito Hay cuántos anillos Y pulseras Esta, qué sencillita ¡Ay! Y me ha gustado esta de bolas También No, esta es muy hortera Era esta Lo tengo Tenemos la cara Súper relajadita Del spa Las uñas súper molonas ¡Ey! Que nos quieren tomar una foto ¡Oh! Pues que no acabe Bueno, venga Te dejo fotógrafo Ahí estamos Ahí estamos Foto Una Otra pose Venga ¡Venga! ¡Ay! ¡Qué guay! Y la última Me quedo con esta ¡No! Esa es la que menos me gustaba Venga, vamos a probar aquí la clase ¡Woo! ¿Qué tengo que hacer? ¡Ay! Que se cae Tengo que darle justo ¡Ay! 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 ¿Qué estoy aprendiendo? Es difícil ¡Ay! Que no lo pillé Tengo que hacer Totón Totón ¿Cuándo son dos? Ya lo pillo Ya lo pillo Ya sé ¡Ay! ¡Ay! Que no Es que no puedo Ahora, 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 ahora Lo he conseguido Pero es que me he despisto ¡Ay! 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 ¡Cien por ciento! Estoy enfermita Me dicen Es que se ha caído mucho Tenemos que ir a enfermería ¡Ostras! De todas las caídas Mirad que de golpes Tiene la pobrecilla mía Primero una radiografía A ver Tenemos ahí algo, ¿eh? Hay que arreglarlo A ver Que te voy a curar yo, mujer Ahí están Las costillas curadas A la cabecita Ahí Ahora las heriditas Una, dos Y tres Pobrecita Que cara tiene, ¿eh? Uf Tiene hasta ojeras Y ahora para los moratones Spray de este Como la barrita mágica Hasta que se da A los niños pequeños ¿Sabes? Bueno, por ahí Las heridas Y los golpes Los tenemos Termómetro ¡Uf! Que de fiebre Te vamos a dar un medicamento Estás malita Tú, eh Toma, cariño ¡Hala! El médico te ha recetado Ese medicamento Porque tienes fiebre Te voy a poner una inyección Ay, ¿cómo será la inyección? No duelen las inyecciones, hombre Y vamos ya Por último a escultarte Que oigamos bien El latido del corazón Muy bien Está perfecta Perfecta Ya estás curadita, chica Así que ya estás lista Para continuar Que tenemos que ir a ponernos monas Porque vas a continuar con el baile Vale, estábamos aquí Habíamos elegido ese pantalón Y luego no sé qué pasó Entonces voy a continuar Vale, ese pantalón me mola Pero no me gusta esa camiseta Esta me encanta Esta también me encanta Pero entonces voy a cambiar el pantalón Me gusta más esa camiseta Así que en vez de ese pantalón A ver, uno que le pegue así O la falda morada Ay, qué falda Si la hubiera plateada Uy, este pantalón Me encanta Venga, pues ese Ahora los calcetines Esos rosas que tiene Me muero por ellos, eh Ay, qué guays Esos me gustan O estos que son más de patinadora Estos Chaqueta A ver si hay una bomber Eh, que nos pegue Uy, qué bonita Esta Los patines Hay que cambiárselos Vamos a coger unos así Estos parecen de cómic Qué bonitos Ay, estos tienen alas Tremendos Y estos son de cómic También, no Qué Oh, qué chulos Joder, es que no sé cuál elegir Es que son demasiado bonitos A ver las gafas Ahora sí Estos sí Gafas Fashion Cadenita Sí ¿Qué más le pongo? Rodilleras Bueno, para el Ah, estas, estas, estas O estas Esas Ay, qué bonito O esas Jope Qué demasiado Demasiadas cosas Rodilleras Bueno, yo creo que ya Y casco Y si le ponemos un gorrito Bueno, primero escucha Antes de ponerle nada Estoy pensando Antes de ponerle nada Deberíamos de ir a la peluquería Vamos a cortar esos pelos Vale, ahora le vamos a echar El champú este de coco Así un poquito Y ahora, ¿esto qué es? Ah, esto es la cebolleta De la bañera, ¿no? Hay que aclarar bien este pelo Está mal aclarado Ahora lo secamos Pero yo lo que quiero Es cambiar el color Está mal secado esto, ¿no? Unas ondas Con lo que me gusta A mí unas ondas Hombre, por favor Preciosísima Te voy a cambiar el color Que yo quiero que seas como yo, ¿eh? Primero el color Te voy a poner el pelo negro Ahí, ahí ya soy yo más Ahora no lo tengo de color inchis Y el pelo me gusta suelto Pero vamos a ver si hay alguno Como yo, esta Esta Mechas Le voy a poner unas mechas violetas Como las tuve yo en su día Se pueden hacer con el dedo las mechas Como mola Me encanta La tenemos Y ahora voy a maquillarla Porque es lo que me nos falta Un buen maquillaje Y es que ya está Ahora sí que podrá ir a competir Y ahora voy a ganar yo a la otra, ¿eh? Por favor Venga, maquillaje Vamos a elegir Este que me gusta a mí del arcoiris Es súper bonito Perfecto Ay, qué guapa ¿Cómo que no? Me ha dicho que no El eyeliner Venga, las pestañazas Le voy a poner unas así súper grandes Mira, mira, mira No le gusta Vale, pues si no te gusta Te busco otras A ver, estas Ey, me ha puesto buena cara con estas, ¿eh? ¿Sí? Yo creo que estas sí Ahora los labios Todo morados Y es que yo hoy voy de morada Total Toda la ropa morada Los patines morados Es que esto pinta un poco mal Ahora el colorete Este Así Un tatuaje No, no Los tatuajes ahora parece que no me llaman la atención Pues ya está Queréis verla, ¿eh? Las uñas ya te las pintamos No abuses Bueno, ya hemos visitado un montón de sitios, ¿eh? Las fotos Lo que no hemos ido es al gimnasio Pero ahora ya que estamos maquilladas y todo Vamos a ir a hacer el baile Y ganar a la contrincante Elegimos el escenario de mis colores El suelo De estrellas Los altavoces Con alas Y Mis compañeras de baile Las gemelas Ahí voy yo Qué guay le queda la gorra, ¿no? Venga Vale Esto que lo van a flipar Y acabaremos así Venga Vamos a la A la actuación, ¿eh? Darme suerte, Tremendings ¿Contra quién me va a tocar? Contra Melanie Uy, esta tiene pinta de bailar bien Yeah, yeah Voy a ganarte, Melanie Atentos Que empieza el baile Ahora viene la otra, verás El look no me gusta El look lo he ganado yo Bueno, baila bien Esta por lo menos no es como la otra Esta por lo menos baila bien Le voy a dar un like Venga Pobrecilla mía, ¿no? Me da las gracias Si es que al final nos vamos a hacer amigas Y vamos a ganar el baile Juntas Otro día Bueno Deseadnos suerte Ronda 2 Vamos a hacer el segundo baile Y a ver qué pasa Ah, como que no A ver quién gana Son dos rondas Vamos a ver Yo voy a votar también Tengo que votar Esta es Akira Que está muy de moda Por cierto Hasta la aplicación Pues yo me abstengo Le doy a la mitad Ni para ti ni para mí Porque me ha gustado Más o menos Venga que voy ganando Que empatamos Ah, que gano Sí Toma Por fin os lo dije Que íbamos a ganar Tremendis Bien Bueno Esto ha sido gracias a vuestros ánimos Y a estar aquí dándole muchos likes Si os ha gustado No olvidéis darle al like Y pronto más vídeos Aquí en Tremending Games Os quiero Chau